Alfredo y Virginia se vieron horrorizados. No podían creer lo que la trabajadora social les estaba mostrando. Virginia solo quería salir corriendo de aquella oficina y correr, correr hasta que nadie la pudiera encontrar. Quería esconderse en la montaña más profunda y allí gritar y maldecir su suerte. No podía creer que el hombre a quien más amaba era el único al que no podía tener y peor aún, había jurado ante el altar amarlo y respetarlo hasta el día de su muerte. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. Podía escuchar los latidos de su corazón retumbando en sus oídos como un intenso tambor que no cesaba. Le anunciaba que su vida había dado un vuelco del cual quizás no habría retorno o solución posible. De pronto, la oscuridad se cernió sobre ella, brindándole el consuelo de la inconsciencia. Muchos años antes de que Virginia y Alfredo se encontraran en aquella oficina privada, habían convivido nueve meses en una pequeña, acogedora y tibia habitación. Fue el vientre de su madre. Virginia y Alfredo eran hermanos, mellizos. Mejor dicho, sus padres habían sido Estefanía y Cristóbal. Ambos eran demasiado jóvenes para hacerse cargo de una responsabilidad tan grande. De hecho, apenas habían salido de la escuela secundaria. Estefanía era una muchacha muy aplicada y risueña. Venía de una familia humilde, pero con educación. En su casa nunca le faltó nada. Se enamoró locamente de su compañero de clase, Cristóbal, y como era su primera relación, sus padres no se opusieron en un primer momento. Pero de pronto cambiaron de parecer, cuando Estefanía comenzó a mostrar síntomas de embarazo, los cuales le impidieron presentar el examen de acceso a la universidad. Los padres de la muchacha le reprendieron, pero no hubo más remedio que aceptar la situación. Le pidieron que le presentara a Cristóbal, luego de que aquel muchacho le diera su palabra de que se haría responsable. Les dieron su bendición para casarse. En cambio, los padres de Cristóbal quisieron culpar a Estefanía por aquella situación. Le dijeron que solo quería escalar su posición y que no era más que una trepadora. El día que Estefanía y Cristóbal se armaron de valor para contar la verdad, la madre del muchacho Carlota. Dejó muy claro su opinión sobre la situación a la que se enfrentaban. ¿Quieres que nos traguemos ese cuento de que nuestro hijo te embarazó para venir a vivir aquí y que te mantengamos con nuestro dinero? Claro, como tú no eres más que una muchachita cualquiera, pensaste que la forma más fácil era embarazarte. Pues te advierto que si quieres venir a vivir aquí, no vendrás como una señorita de sociedad. Seremos mi esposo y yo quienes nos ocuparemos de ese niño siempre y cuando podamos comprobar que es de Cristóbal. Tú no tendrás permitido decir que eres parte de la familia y además tendrás que ganarte el pan por tu cuenta. Al ver el acuerdo que le proponía su posible suegra, Estefanía no se lo pensó dos veces y salió de aquella casa para nunca volver. Cristóbal intentó convencerla de que se casaran y que luego podrían huir, que no era necesario vivir en casa de sus padres. Pero Estefanía no quiso aceptar aquel alocado ofrecimiento. Le dijo que ella estaría bien y que se marcharía, pues él aún tenía toda la vida por delante. Cristóbal tampoco aceptó la negativa de Estefanía y le dijo que se casaría con ella a como diera lugar. Finalmente, una noche, Estefanía le pidió a su madre que la sacara de la ciudad. No quiero que Cristóbal me encuentre. No quiero nada con él ni con su familia. Quiero hacer mi vida aparte. Envíame donde mis tíos, mamá. Así tú y papá tendrán tiempo de calmarse y que se les pase el enojo por lo que hice. La madre de Estefanía aceptó. A la mañana siguiente, llevaron a la muchacha hasta la casa de sus tíos, en una región alejada del país. Cristóbal la buscó por mucho tiempo. Incluso llegó a amenazar a los padres de Estefanía si no le decían dónde se encontraba la muchacha. Pero todo fue en vano. Sus propios padres le dijeron que se olvidara de esa muchacha, pero él estaba totalmente decidido a encontrarla. Un día, Cristóbal obtuvo una pista de dónde podría estar Estefanía. Gracias a su mejor amiga, quien sintió pena de él y decidió contarle que estaba con sus tíos en alguna parte cerca de la costa. El muchacho estaba fuera de sí de felicidad. Tomó su auto y condujo a toda velocidad, sin importarle la lluvia que caía pesadamente sobre la carretera. En una jugada trágica del destino, Cristóbal sufrió un accidente de auto y falleció. Carlota estaba destrozada, aún más porque no sabía por qué su hijo estaba en aquella carretera en las afueras de la ciudad. Con ayuda de un investigador, descubrió que posiblemente se dirigía a encontrarse con Estefanía. Averiguando un poco más, descubrió que la muchacha tendría mellizos. Pronto la saltaron las dudas y el arrepentimiento. Si realmente esos bebés eran sus nietos, ¿permitiría que crecieran lejos de ellos? ¿De sus abuelos? Su esposo quería olvidarse todo ese asunto tan doloroso, el cual le había arrebatado la vida de su hijo. Pero a Carlota no la dejaría pasar. Simplemente no podía. Pronto descubrió todos los detalles que necesitaba para su plan. Cerca de la fecha del parto, se dirigió a aquel pueblo lejano, específicamente al hospital. Una vez, allí sobornó prácticamente a todo el personal con una sola finalidad. El día en que Estefanía entró en labor de parto, a pesar de estar consciente de que estaba embarazada de mellizos, a sus brazos solo llegó una pequeñita y preciosa niña, a quien nombró Virginia. Cuando le preguntó al doctor por el otro bebé, éste le dijo que, lamentablemente y a pesar de que hicieron todo lo que pudieron, el bebé nació sin signos vitales. Fue un duro golpe para Estefanía y su familia. Todos lloraron y rezaron por la pérdida de aquel bebé, pero la verdad era que el niño estaba sano y salvo con su abuela paterna. Carlota crió a ese bebé como su nieto. En los círculos sociales decía, siempre con una sonrisa elegante, que era un regalo de su hijo, que le había dejado antes de fallecer. Lo nombró Alfredo, el cual era el segundo nombre de Cristóbal, y así dejó que las cosas se desarrollaran naturalmente. Estefanía, por su parte, regresó a la ciudad. Cuando Virginia cumplió el año de edad, con la ayuda de sus padres, abrió una tienda de ropa y artículos para bebés. De esa forma logró mantenerse y aprovechando que su hija estaba pequeña, la hizo la imagen de su tienda, lo cual siempre era curioso y gracioso para los clientes. Al tiempo fue pasando, y ambos niños crecieron sin conocerse o saber siquiera de la existencia del otro. A ambos niños se les inculcó que eran hijos únicos. Sin embargo, los pequeños sentían que les faltaba algo, que en alguna parte, en algún lugar, había algo o alguien que los haría sentirse completos. Esta inseguridad fue creciendo, hasta convertirse en un rasgo de la personalidad de ambos niños. Por una parte, Virginia creció enamoradiza y con la mente en las nubes. Su madre siempre le recordaba que nada bueno salía de enamorarse, y que lo mejor era entrenar su mente y su corazón con las novelas, pues, según ella, en el mundo real no existía nada como el amor perfecto o las almas gemelas. Alfredo, por otra parte, se interesó por el mundo de lo espiritual, pues creía que efectivamente todos somos parte de un plan divino, que se desarrolla con cada una de nuestras acciones. Poco a poco los niños fueron creciendo, sintiendo aún ese terrible sentimiento de soledad, a pesar de estar rodeados de un ambiente cálido y amoroso. Cuando cumplieron 19 años, ambos entraron a una de las universidades más prestigiosas y exclusivas del país. Virginia resultó ser muy aplicada en sus estudios y tenía la ilusión de llegar a ser doctora, ginecobstetra y ser quien traería nueva vida al mundo. Gracias a su buen promedio, consiguió una beca completa para la carrera de medicina. Alfredo no era tan aplicado y tuvo muchos problemas para lograr ingresar, pero tenía facilidad con los números, así que entró a administración de empresas, una carrera que lo ayudaría a asumir la empresa de sus abuelos. Por un par de semestres no tuvieron contacto, al estar sus facultades lejos la una de la otra y en tener horarios distintos. No tenían manera de encontrarse, sin embargo, el destino era caprichoso y planteó el escenario perfecto para que los jóvenes se encontraran. La facultad de medicina se encontraba organizando una gran fiesta, como una forma de recaudar fondos para nuevos proyectos de investigación. Oye, Alfredo, deberíamos ir, ¿no crees? Las doctoras siempre son lindas y van a tener mucha comida. Alfredo vio de reojo a su mejor amigo sin levantar la vista de su libro. Realmente no era mucho de fiestas. No lo creo, Joan. No me gustan las fiestas y lo sabes. Pero amigo, esta fiesta es diferente. No quieres colaborar con una buena causa. Los estudiantes de medicina necesitan mejorar su facultad. Además, no solo necesitan dinero, también tendrás que donar sangre. Colaborar con una buena causa no es suficiente. Ay, Dios mío, vas a seguir hasta que acepte, ¿verdad? Está bien, yo voy. No creo que me quede de otra. Alfredo sabía que su amigo insistiría hasta marearlo con sus ruegos, así que no le quedó más remedio que aceptar. El día de la fiesta, Virginia se encontraba en la puerta, recibiendo a las personas para tomarles la donación de sangre. Estaba espléndida con su maquillaje y llamaba mucho la atención. Varios chicos intentaban coquetear con ella, tratando de obtener su número de teléfono, pero Virginia no estaba interesada en ninguno de ellos. Cuando ya casi no quedaban asistentes en la puerta y estaba pensando en entrar a la fiesta, llegaron dos muchachos. Uno de ellos llamó inmediatamente su atención. Al sentarlo en la silla y tomar su mano, ambos sintieron una corriente eléctrica que los sorprendió a ambos. ¿Cómo te llamas? Preguntó Alfredo, atontado observando a Virginia mientras trabajaba en su brazo. ¿Virginia y tú? La muchacha estaba haciendo un gran esfuerzo para concentrarse en buscar la vena perfecta para la extracción. Alfredo, ¿estudias en la universidad? De esa forma los jóvenes continuaron hablando hasta terminar el procedimiento. No se separaron, incluso en la fiesta. Muchos chicos intentaron bailar o entablar una conversación con Virginia, pero Alfredo rápidamente los alejó. Los jóvenes sintieron una conexión inmediata. No sabían explicar por qué esa sensación de soledad se disminuía cuando estaban cerca. Era como si se conocieran de toda la vida. Rápidamente se hicieron novios. Sin embargo, no le dijeron nada a su familia, pues en ambos casos habían sido criados, entendiendo que una relación de pareja estaba estrictamente prohibida hasta salir de la universidad. Así que disfrutaban pequeños paseos dentro del campus, almorzando juntos y los fines de semana los disfrazaban de salidas con sus amigos. Intentaban no escribirse muchos mensajes cuando estaban en casa, de forma que sus familias no sospecharan. Tampoco publicarían fotos juntos. No querían que se supiese de la relación de ninguna manera. Al avanzar en sus estudios, los proyectos y tareas se hacían más y más complicados para ambos. En sus horarios no había ni un momento para respirar, pues debían cumplir con sus obligaciones. Tenían pensado que, al graduarse, tendrían el consentimiento de sus familias para casarse y formar una familia. No paraban de fantasear con eso y también se lo comentaban a sus amistades. Esto era un punto que siempre causaba risas en su grupo, pues ambos tenían rasgos sumamente parecidos, tanto físicamente como en su personalidad. Sus amigos solían decirle que, si no fuera porque era imposible, ellos parecían mellizos y no novios. Esas bromas no los incomodaban, pues sentían que, si eran tan parecidos, era porque estaban hechos el uno para el otro. Esas coincidencias no eran más que señales para ellos. Todo parecía ir muy bien, hasta que Carlota sufrió un accidente durante el desayuno del domingo antes de asistir a la iglesia. Ese día, Alfredo no se comunicó en todo el día con Virginia, quien tenía una incómoda sensación en su interior. Finalmente, ese domingo, bien entrada la noche, Alfonso le contó a Virginia lo sucedido. Virginia, perdóname, pero no te pude hablar en todo el día, porque es que mi abuela sufrió un accidente y está muy mal. Estamos en el hospital central y aún no recupera la conciencia. No sabemos qué va a pasar. No te preocupes por mí. Dime exactamente qué le pasó a tu abuela. Alfonso le explicó todo lo que le había pasado a su abuela y lo que le había dicho los doctores al final. Virginia le contestó. No te preocupes, mi amor, tu abuela se va a recuperar. Es más, como yo tengo práctica mañana en el hospital, te prometo que yo misma la voy a vigilar y estaré pendiente de ella. Al día siguiente, la muchacha se dirigió a la habitación de Carlota. La mujer había recuperado la conciencia y estaba descansando. Virginia se acercó para colocarle uno de los medicamentos indicados por vía intravenosa. Cuando la anciana despertó, al ver a Virginia, sus ojos casi se salen de la impresión y comenzó a gritar. Tú fuiste la que mató a mi hijo. Vete, vete, que alguien me ayude. Hay una asesina en mi cuarto. Virginia se asustó ante las palabras de la anciana. Pensó que era producto del estrés que había sufrido su cerebro con el accidente. Así que se limitó a colocar el tratamiento en el catéter y salir lo más pronto posible, mientras la anciana todavía le lanzaba maldiciones. A la hora de su descanso, Virginia decidió llamar a Alfredo para contarle lo sucedido. Alfredo, algo muy raro pasó con tu abuela. Cuando fui para revisarla y colocarle la medicina, comenzó a gritarme diciendo que yo había matado a su hijo. Creo que fue algo asociado con el accidente, pero no sé por qué me sentí tan mal. Quizás te pareces a mi mamá, aunque nunca he visto una foto de ella. Mi abuelo me contó que mi mamá fue la causante de la muerte de mi papá, pero nunca quiso contarme por qué. Eso incomodó a Virginia y no quiso tocar más el tema. Con el tiempo, la condición de Carlota mejoró, pero ya no podía sostenerse mucho tiempo en pie. Contrataron a dos enfermeras para que la cuidaran todo el tiempo y vigilaban que nada perturbara a la señora. Esto fue un problema para Alfonso y Virginia, pues ya estaban a punto de graduarse y querían contarle todo a sus familias para empezar la planificación de la boda. Virginia quería contarle todo ya a su mamá y a sus abuelos, pero Alfonso se negaba cada vez que salía el tema, causando fuertes discusiones. Fue un periodo amargo para ambos, hasta que una noche, mientras estaban cenando en un restaurante, Alfonso le hizo una propuesta nada convencional a su novia. Virginia, ¿qué te parece si nos comprometemos sin decirle a mi abuela? Claro, sería mientras tanto. Eventualmente le contaré, pero creo que decirle de nuestra relación en este punto sería malo para su salud. Creo que lo más adulto sería contarle todo a Alfredo, pero tú conoces a tu abuela. Está bien, hagamos la fiesta de compromiso. Virginia le contó todo a su mamá y a sus abuelos. Ellos se sorprendieron mucho, pero no se negaron a conocer a Alfredo. El día de la presentación todo fluyó de manera natural. Para todos fue una sorpresa que Alfredo y Virginia se parecieran tanto, incluso compartían los mismos gustos particulares de la comida. Todos pensaron lo mismo y se preguntaban si ese niño podía ser aquel bebé que dieron por muerto hacia tantos años, pero dejaron esa posibilidad de lado, pues no lo creían posible. Luego de unas semanas, Alfredo lo pensó mejor y le contó todo a su abuela. Para la anciana fue una gran impresión, pero lo pudo soportar. Sin embargo, el día que Virginia fue a su casa para presentarse ante los abuelos de su prometido, ocurrió algo que nadie pudo haber previsto. Al momento en que Carlota vio a la muchacha, sufrió una subida de tensión tan alta que le provocó un infarto fulminante. No hubo nada que se pudiera hacer. El abuelo de Alfredo tampoco pudo dar una explicación, pues él nunca había conocido directamente a Estefanía, así que no tenía idea que Virginia era su viva imagen. Tampoco supo nunca que Alfredo tenía una hermana. Carlota simplemente llegó un día con el bebé envuelto en mantas y le dijo que era el hijo de Cristóbal. Nunca le reveló que en realidad eran mellizos, pues en la mente de Carlota solo le interesaba su nieto varón. Pasó un largo año de luto, mientras Alfredo y su abuelo siguieron formando lazos con la familia de Virginia. Poco a poco, la tristeza dio paso a un agradable sentimiento de cercanía y de confianza entre ambas familias. Nadie sospechaba el profundo lazo que existía entre los jóvenes, así que las cosas siguieron su curso. La fiesta de compromiso se llevó a cabo y rápidamente se encontraban planeando la boda. Se casaron un mes después sin que nadie pusiera una sola objeción. En la noche de bodas, finalmente dieron el paso para consumar el matrimonio y por primera vez en la vida de ambos se sintieron completos y plenos. Sentían que ya nada podía ser mejor, pero aquellos extraños incidentes que habían vivido Virginia con la abuela de su esposo la seguían molestando. Decidió hablarlo con Alfredo y ambos acordaron buscar a su madre, pues sentían que esa parte de la historia les daría paz a ambos. Contrataron los servicios de un investigador privado, especializada en reunir familias afectadas por desapariciones o adopciones forzosas. Pasaron varios meses sin avances, pero finalmente la trabajadora social les llamó para que fueran a su oficina. Siéntense por favor, me temo que las noticias que voy a darles van a ser muy fuertes para ustedes. Sepan que su caso es muy especial. Creo que es de esos casos que se ven de uno en un millón. Ustedes son hermanos de sangre, más específicamente son mellizos. La pareja se vio y no supo cómo reaccionar. Luego que Virginia recuperara el conocimiento, Alfonso llamó a todos sus familiares y les pidió que fueran hasta aquella oficina. Una vez reunidos, escucharon las noticias. Hubo un silencio sepulcral, nadie podía creerlo. Estefanía tomó el rostro de Alfonso entre sus manos y con lágrimas en los ojos lo miró. Mi hijo, mi hijo. La mujer se echó a llorar encima del muchacho. Todos lloraron por tan increíble noticia. Aún no podían asimilarlo del todo, pero sintieron que lo más correcto era no hacer nada por el momento. Luego de unos días, Virginia corrió al hospital para realizarse una prueba de embarazo. Temía estar embarazada y tener que detenerlo. Afortunadamente, no fue así. Estefanía les contó toda la historia a sus hijos, añadiendo que no sentía resentimiento hacia Carlota y que nadie debía hacerlo, pues todos somos humanos y cometemos errores. Finalmente, un mes después de aquella noticia, Virginia y Alfredo se dirigieron con su abogado al registro civil. Con una profunda tristeza, firmaron su divorcio. No se volvieron a encontrar en muchos años, pues necesitaban espacio para rehacer sus vidas. Cuando cumplieron 40 años, luego de encontrar otras parejas y tener hijos, entendieron que aquella mágica conexión no se borraría, pues eran hermanos y eso jamás se rompería. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.